Voy a salir, no me a fingir, no me a servir la noche pa' mí no hace otra Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás, si me llaman no respondo Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu aim Tira porque te toca a ti otra vez, solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame, yo decido el cuándo, el dónde y con quién ¿Qué voy a hacer de mí una y otra y otra vez? Todo lo que yo te di que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 listo pa' bailar, porque tú voy, voy, me has hecho rabiar Y voy, 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 porque ay, ay, tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, 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 no fuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, no Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí ahora Ya no quiero rosas, soy el león que se cambió las mariposas Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu aim Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame, yo decido el cuándo, el dónde y con quién ¿Qué voy a dar de mí una y otra y otra vez? Todo lo que yo te di que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 lista pa' bailar, porque tú hoy, hoy, me has hecho rabiar Y voy, 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 porque hoy, hoy, tengo cara que no me voy a fijar En un chico malo, no, 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 pa' fuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, no Yo no te mire y tú me vas a ver, yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y voy a por mí, esa noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver, yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y voy a por mí, esta noche bailo mejor sin ti Ahora lo malo, no, 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 no quiero nada malo, no, no, no No quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, malo, malo No quiero nada malo, no, 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 no quiero nada malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, 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 no quiero nada malo, malo, malo Tómalo ya Porque plomala ya Tómala ya Tómala ya Tómala ya Ay, tan amor, ay, tan amor Ay, tan amor Muchísimas gracias